Bueno, los lapsos donde mi equipo tuvo el balón fueron muy pocos, fueron muy pocos. Aún en el primer tiempo nos costó mucho trabajo y sin balón es imposible dictar las condiciones en un campo de juego. Yo creo que Tigres merecidamente se lleva la victoria porque fue mejor que nosotros y al final la contundencia fue un factor importante, pero sobre todo en el segundo tiempo dejamos de… el primer tiempo me quedo con ese porque creo que fue mejor que el segundo, pero insisto en que tenemos que mejorar nuestro volumen de juego porque un rival que juega bien, Tigres es un equipo bueno, es el último campeón, es un equipo que juega bien, que sabe muy bien cómo tratar el balón, que sabe muy bien qué hacer cuando va ganando por un gol. Y bueno, me parece que nos va a dejar una gran enseñanza esto porque cometimos errores muy graves, alguno pasó al marcador, pero también creo que es necesario que mejoremos. Sí, sí, yo creo que en ese momento, bueno, hasta tuvimos nuestras chances de gol, entonces, pero lamentablemente las fallamos y bueno, es una consecuencia una de la otra porque jugando moderadamente bien en esos ratos tuvimos las opciones de gol, pero a lo que quiero llegar es que es imposible dictar las condiciones en el campo de juego cuando no se tiene el balón. No, no necesariamente, no es de agresividad, es del manejo del juego, del volumen de juego, que eso para mí es lo más importante. Y hoy, repito, nos quitaron mucho tiempo el balón, a veces muy bien, a veces nosotros propiciamos por la falta de movilidad y la inexactitud en el toque, y eso traía como consecuencia a veces que hasta perdiéramos la pelota solos. Pero insisto en que nos va a traer muy buenas, una buena enseñanza esto. ¿Listo? No, la actuación de esta noche es mala, ya lo creo, pero no es el reflejo del equipo, trabaja muy bien y es un buen equipo y va a terminar jugando muy bien. Yo espero que se pueda salvar, pero… porque tienen una enorme voluntad los jóvenes jugadores y la verdad estoy muy complacido con su comportamiento, con su trabajo, entrenan muy bien y bueno, ahora hay que comerse esta derrota dolorosa. Pero bueno, afortunadamente no fue mayor, porque hubo un momento donde daba la impresión de que se les aclaraba mucho el panorama. ¿Qué retoma de aquella experiencia? Yo sabía que estaba difícil esta vez, yo sabía que estaba difícil, pero lo tomé por eso, porque le tengo un enorme cariño al equipo y porque es una manera de volver a estar trabajando. Me gusta mucho mi trabajo y de ninguna manera puedo pensar en que fue una equivocación. Yo creo que acerté, espero en Dios, repito, que el equipo se salve, porque la ciudad todo lo realmente merece que se salve. ¿Listo?